Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo un vídeo diferente sobre libros, pero no está dentro de Los Gusta Leer. No sé si recordaréis que el año pasado hice un vídeo sobre la Feria del Libro. Este año he pensado hacer algo un poco diferente, porque este año he tenido la gran suerte de poder asistir de alguna manera a una especial, a una diferente Feria del Libro. Bueno, pues precisamente en estas fechas en las que se celebra por aquí, al menos en Madrid, la Feria del Libro, yo he tenido la suerte de conocer a través de Twitter a un grupo de escritores y he tenido, digamos, acceso a sus obras. La verdad es que no he leído todas, esto es como el del año pasado de la Feria del Libro, son, digamos, mis compras de literatura, pero no he leído todas, solamente he leído dos y estoy en la mitad de otra. Como os digo, lo que quería era transmitiros a vosotros este, digamos, descubrimiento para mí. Sabéis, porque os lo he dicho otras veces, que admiro mucho la labor de esas personas que tienen un sueño y luchan por ello. Hace mucho tiempo, acordaos, cuando hablé en su día del bolígrafo de gel verde de Eloy Moreno, os comenté que su historia me había conmovido, porque Eloy tenía un sueño y él, de la manera que supo, de la manera que creyó oportuno, luchó y al final, pues, vio su sueño realizado, que fue que su novela, pues, pues, fuese editada en papel y fuese gran éxito de ventas. Luego, hace poco, en un vídeo de Os Gusta Leer, os hablé también de Jesús del Socorro y de su novela Apóptosis. Otra vez, de nuevo, una persona como Jesús, que escribe una novela, que cree en ella, que cree en su producto e intenta hacerla llegar al lector de la manera, pues, que él cree más adecuada, en este caso, sobre todo a través de Internet y a través del libro virtual, a través del libro electrónico y también, en el caso de Jesús, a través del libro de papel, me consta que ya está en su segunda edición y realmente le felicito por ello y me alegro muchísimo. Bueno, pues, así hay un montón de autores. Realmente me ha fascinado descubrir este mundo porque he visto que hay mucha gente que realmente tiene muchas ganas, muchísimas ganas de escribir, de hacer las cosas bien y de conseguir sus anhelos, ¿no? Y entonces eso realmente a mí me fascina, me gusta muchísimo. Como he dicho, voy a hablar de los libros que he descubierto, de los libros que he adquirido y simplemente voy a citarlos, voy a intentar también poneros por aquí abajo, ya veré cómo, el Twitter del autor o si dispongo o conozco el blog o la página web del libro del autor y así, bueno, pues podéis investigar y podéis por vosotros mismos comprobar si realmente es de vuestro interés el libro que esté. Bueno, como os he dicho ya de los libros que os voy a hablar, dos ya me los he leído y otro estoy todavía en ello. Los demás están todavía aquí en esta lista de espera, como veis, están en dos páginas y creo que voy a necesitar más de una vida para leer esto y todo lo demás que yo ya tenía también esperando. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ahora en verano imagino que le voy a poder dar un buen empujón. Por cierto, en mi blog, mi folio en blanco, tengo una pestaña en la que os digo lo que estoy leyendo en estos momentos y luego hay otra pestaña con un desafío, 50 libros en 2012, voy fatal con ese desafío, la verdad es que le voy a tener que meter mucha caña porque no llego ni de lejos, pero bueno, el intento está ahí y entonces ahí si queréis, si os apetece, podéis ir viendo todo lo que voy leyendo y lo que estoy leyendo en ese momento. Continúo. Vamos a empezar con mi primer descubrimiento en este mundo. Mi primer descubrimiento se produjo cuando visité la tienda Amazon para buscar una novela que quería comprar y resulta que me veo como una sugerencia o no sé cómo apareció una novela que se llama La Saga de los Longevos. El título me llamó la atención, pero ya sabéis que yo enseguida voy a la sinopsis porque normalmente caigo mucho en la tentación a través de la sinopsis y entonces me llamó mucho la atención el interrogante porque es algo así como ¿qué pensarías si tu jefe te dijera que tiene 10.300 años? Creo recordar. La verdad es que empezar una sinopsis con un interrogante ya es curioso, ¿no? porque exige un cierto compromiso, una cierta implicación por parte del lector y la verdad es que, bueno, caí de cabeza. Leí en completa la reseña y dije, ¿este libro lo tengo que leer sí o sí? Y efectivamente lo leí. La autora del libro es Eva García Sáenz y la verdad es que la historia que cuenta Eva es realmente muy atractiva. No me voy a extender porque tanto de este libro como del siguiente que os voy a hablar hablaré en mi próximo vídeo de Os Gusta Lier. Así que no me extenderé en esto. Tirando de la madeja de este hilo y ya metiéndome un poco a través del Twitter de La Saga de los Longevos y tal, descubrí otro libro del cual me llamó muchísimo la atención el título que es Las risas tras los edificios bonitos de Isaac Belmar. Lo bueno además que tiene este mundo es que a través de una red social como Twitter tienes la oportunidad de intercambiar algún que otro mensaje con el autor con lo cual también eso aporta un valor añadido a la lectura de estas obras. Bueno, Las risas tras los edificios bonitos es una novela fascinante. Es un thriller desde mi punto de vista bastante original y además con una elaboración de personajes muy 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 atractiva. Como digo, os hablaré también más en profundidad de este libro y un poco de su autor en el siguiente vídeo de Os Gusta Lier. He tenido además la suerte de que Isaac me hiciera llegar a un segundo libro de su autoría que se llama Siete días y que está aquí en espera para leerlo. Estoy deseando. Tirando del hilo de esta madeja descubrí a otro autor que se llama Gabri Rodenas y su novela El búnker de Noé. Esa es la novela que precisamente ahora mismo me estoy leyendo y también me está gustando muchísimo. Me gusta mucho la forma descriptiva y la forma de diálogos que hace Gabri Rodenas en esta novela. La historia pinta muy bien, realmente pinta muy bien y me está gustando mucho. Esto es de momento lo que llevo hasta ahora leído y conocido. Como factor en común, tanto de... empezando incluso por Jesús del Socorro y su apóptosis, que ya os... si os acordáis es una de las cosas que valoré, como en estos dos y medio que llevo leídos, os diré que hay un factor en común y es que son escritores que, aparte de que realmente tienen muy buena narrativa, es que escriben con alma. Y eso es una cosa que en este mundo, digamos, editorial, donde hay veces que nos cuajan de bestsellers, realmente yo lo valoro mucho. Y ojo, no estoy denostando los bestsellers, que a mí hay algunos que me encantan, o sea, no estoy hablando en contra de ellos, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que en este tipo de novelas se nota una frescura especial y en muchos casos una originalidad digna de mención, realmente. Bueno, y ahora ya continúo con libros que no me he leído, simplemente están aquí en mi lista de espera, pero sí que he visto reseñas, he visto comentarios, leo a sus autores en Twitter y, bueno, son su mejor publicidad y realmente me han hecho comprarles el producto. Así que os voy a dar el título, el autor y os voy a dar dos o tres ingredientes y a los que ya me vais conociendo a través de estos vídeos de lecturas os daréis cuenta de por qué con esos ingredientes yo me he animado a adquirir la obra. Uno de los libros que me llamó la atención es el de 30 postales de distancia, de Sara Ventas. Los ingredientes que tiene esta novela o al menos los que yo he podido saber por las reseñas y la sinopsis es una mujer, todas sus circunstancias, amigos, vecinos, parejas y su relación con ellos y sospecho que con dosis de humor, con lo cual reunía requisitos más que suficientes para que a mí me resultara atractiva. Seguimos con otra autora, Maribel Moreno Soler y sus mentes vacías. ¿Ingredientes de esta novela? Una operación quirúrgica que borra los recuerdos, la operación de la felicidad, lo llaman, con toques de ciencia ficción, realmente también otro argumento que me resultó interesante. Así que, a la lista. Y ahora, ¿qué tal si os hablo de una anticuaria, de un arqueólogo, de un viaje a Egipto? Pues estos son los ingredientes que me llamaron la atención de la tumba compartida de Antonia Romero. Y de ahí pasamos a Maui Cabral. Parece que vamos de autora en autora. No, también tengo autores. Maui Cabral, que es la rubia de la bici en Twitter y sus crímenes de Vilafont. Realmente, solamente el título ya a mí personalmente, que soy, como sabéis, amante de la novela negra, me atraen. Pero además, si os digo que es una mujer que vuelve al pueblo de su madre y se encuentra con recuerdos y con misterios del pasado, ya eso realmente, como me vais conociendo, sabéis que ya me llamó mucho la atención. ¿Y qué tal una novela negra de policías, detectives, de secuestros? Bueno, pues tenemos Al ladrón de compresas, de Sergio Ross. Y también, no solamente por el título, que es bastante llamativo, sino por lo que leí en la sinopsis, también consideré que podía atraerme, porque tiene, por lo que veo, personajes ya bastante definidos y que no lo sé cuando lo lea, pero me dio como el pálpito de que podía convertirse en una especie de saga de estas que tanto me gustan. Bueno, y conociéndome, sabéis que no podía faltar una novela de tintes históricos, así que tenemos Al maestro de Jarcia, de Manuel Díaz Ordóñez. También sabéis que este género me encanta y no me puedo resistir. Bueno, y a toda esta lista ya últimamente, en los últimos días, se han unido otras tres novelas. Una es Bellator, de Victoria Vilchez, que tiene tintes del mundo vampírico. La siguiente novela es el final de El ave fénix de Marta Querol. Fijaos bien que esta autora con este libro llegó incluso a estar entre los finalistas de la edición número 56, creo, del Premio Planeta. Es decir, que estoy hablando de un libro realmente que creo que debe de estar bastante bien construido para haber llegado ahí. Eso pienso yo, ¿no? Creo que tiene además una historia muy bonita porque por lo que he leído es la historia de dos niños que van creciendo en mundos muy diferentes y que el destino quiere al final que se junten sus vidas de alguna manera y yo creo que estas historias siempre resultan, la verdad, muy atrayentes. Bueno, llegamos finalmente al Juicio de Dios, de Ríos Ferrer, que es la última novela que he adquirido y me atrajo también mucho el argumento y las reseñas que he leído porque está, por lo que he podido ver, ambientada en diversos momentos históricos desde el nacimiento de la propia Iglesia Católica hasta prácticamente la actualidad y no lo sé, ya veré, pero pinta muy bien, realmente es un tema que además a mí pues me interesa muchísimo y fue leerlo y decir esta también va a la lista de espera. Bueno, y hasta aquí la lista de mis libros en espera, de mis últimas adquisiciones en esta ocasión a nivel virtual. Sé que este vídeo seguramente sobre todo le interesará a las personas que tengan soporte electrónico para leer este formato, pero también os digo una cosa, he sabido que Eva García Saenz, la autora de la saga de los longevos, ha conseguido que una editorial como la Esfera de los Libros, si no me equivoco, espero no equivocarme, le haya publicado su libro en formato tradicional, en papel, lo cual supongo que habrá sido una gran satisfacción para la autora porque yo imagino, es una suposición que hago que todo escritor por mucho que se apoye ahora en el formato electrónico y por mucho que promueva sus libros por vía digamos virtual, a través de internet, siempre debe de ser como una satisfacción especial verlo en papel, verlo en formato tradicional, no sé, imagino, a lo mejor es que soy una romántica, pero yo creo que es así, así que por mi parte deseo a todas estas personas que he citado y a todas las que me quedan por conocer, que les deseo muchísima suerte, les deseo que sigan luchando por su objetivo, que sigan luchando por su sueño, que sigan escribiendo y espero y deseo que su obra llegue a la mayor cantidad de lectores posibles. Otra cosa que quería decir es que estos libros se pueden adquirir a través de internet, en concreto a través de la tienda de Amazon que es donde yo los he comprado por un precio yo no diría bajo, yo diría simbólico, es decir, todos los libros que he mencionado los que he leído y los que me quedan por leer estoy convencida porque yo también escribo por supuesto no a ese nivel pero estoy convencida de que todos valen mucho más de lo que cuestan os invito entonces a entrar en sus twitters en sus facebook en sus páginas webs en sus blogs y así investigáis si veis cuál es la novela o cuál es el libro o los libros que más os pueden interesar tenemos todo un verano por delante yo creo que es una buena ocasión para dedicar mucho tiempo al placer de la lectura bueno y nada más espero que este vídeo os haya sido útil que haya sido de vuestro agrado que os haya servido de orientación y os dejo un montón de besos os doy mil gracias por estar al otro lado y os espero en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!